Buenos días a todos, autoridades, estimados amigos. Bienvenidos a la tercera edición de los Diálogos del Agua, América Latina-España. Una jornada organizada por CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, junto con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y Agua, la agencia de noticias Europa Press, y quien nos acoge el día de hoy, Casa de América. Bajo el lema Hacia un Pacto Político del Agua, esta edición abordará los diversos desafíos que presentan los países para generar consensos con una visión a largo plazo que garanticen la seguridad hídrica y mitiguen los riesgos ante el cambio climático. Factores vitales para sostener el desarrollo social y económico de nuestros países. El agua ocupa un lugar central en la agenda global de desarrollo. Y para profundizar justamente en este tema, tenemos el privilegio de contar con expertos de la industria, tanto del sector público como privado, académico y multilateral, quienes compartirán sus experiencias y buenas prácticas para identificar posibles colaboraciones que nos orienten a conseguir soluciones a la problemática del sector del agua. Sin más demora, damos inicio a la sesión inaugural con las palabras de bienvenida de don Fernando García Casas, Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe. Muy buenos días, señora ministra, señores ministros de Bolivia y de Costa Rica, secretaria de Estado, presidente de CAF, embajadores, señoras y señores. Con brevedad, porque la jornada es apretada, hablamos hoy de los diálogos y de los consensos. Yo creo que si América Latina algo demuestra en los últimos tiempos, ha sido una consolidación de la democracia, una reducción de la pobreza y la desigualdad, avances en la esperanza media de vida, avances en educación, avances en productividad. Y eso ha sido en buena medida construido gracias a los grandes consensos. Consensos que implican a los principales actores sociales y políticos, que van más allá de un gobierno o de un periodo electoral y que concentran, congregan en espacios comunes entre fuerzas opuestas. Recordaba ayer aquí la prensa también que hace 40 años de los pactos de la Moncloa en España que contribuyeron a la transformación del país. Y la gestión del agua en toda la comunidad iberoamericana tiene que ser también objeto de grandes consensos. Estos terceros diálogos es una nueva oportunidad de caminar hacia la cumbre iberoamericana del próximo año en Guatemala que habla de una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible. Y en el fondo nos articulamos como comunidad en torno a dos grandes masas de agua salada, el Atlántico y el Pacífico, pero tenemos cosas tan potentes como los glaciares andinos y su afectación por el cambio climático, el acuífero guaraní o la cuenca amazónica. En este país y en esta ciudad que les dan la bienvenida, lo decía antes nuestra ministra de Agricultura, siempre hemos gestionado el agua escasa. Hay una abundancia de refranes sobre el agua y el ingenio de norias, acequias, trasvases, desalinización, confederaciones hidrográficas, indica lo difícil que es abastecer a 46 millones de habitantes y más de 75 millones de turistas. Pero bueno, ese déficit hídrico se compensa con ingenio, con consensos, con buen trabajo. Y es un principio que hace que el agua sea a nivel universal, el agua como un derecho y el agua como dignidad de la persona. Fíjense que ahora que hablamos tanto, en esta mañana vamos a constituir el grupo de trabajo de alto nivel para la Agenda 2030, que la ministra de Agricultura es vicepresidente. Fíjense que la Agenda 2030 tiene un clarísimo origen latinoamericano, e iberoamericano. Es de la cumbre de 2007, de Santiago de Chile, la cumbre de cohesión social, de donde vienen esos valores que nos han llevado hasta la Agenda 2030 y donde países como Guatemala y Colombia fueron los que la auspiciaron. Entonces, por un lado, tenemos que reconocer ese efecto multiplicador que tiene el agua y el saneamiento en los ODS. Y hay uno, en concreto, el objetivo de desarrollo sostenible, el 6, que es básico para cumplir otros. El agua como factor clave de desarrollo. Según la OMS, un dólar invertido en agua y saneamiento ahorra entre 3 y 34 dólares en educación, salud y desarrollo. Y hemos hecho avances significativos en el acceso al agua y saneamiento, en el tratamiento de aguas residuales, en la sostenibilidad, en la universalidad y en el uso eficiente. Pero hay que seguir haciendo más. Y fíjense qué importante es este ODS 6, el del agua, si lo ponemos en conexión con el 1, erradicar la pobreza, con el 2, poner fira al hambre y obtener la seguridad alimentaria, o con el 4, la educación inclusiva y de equidad, cuando terminaremos con el acarreo de niñas y de mujeres del agua, que quita posibilidades de empleo, que quita posibilidades de estudio. Fíjense si está íntimamente ligado. O el ODS 11, las ciudades y los asentamientos humanos, o el ODS 13, combatir el cambio climático y sus efectos. Entonces, tenemos que seguir avanzando en combatir la falta de saneamiento en las escuelas, los efectos en la salud, el hecho de que la gente emigre a las ciudades por la sequía y que no puedan cultivar sus tierras, y el hecho también de que al agua se llega con mayor dificultad si se vive en la periferia urbana, si se es mujer, indígena o pobre. Y eso es todavía, para que sea un derecho humano, tenemos que avanzar. Desafíos importantes, como que la producción de alimentos es el principal consumidor de los recursos hídricos. Y si vamos a una población en 2050 con 9.000 millones de personas, tendremos que aumentar un 50% la producción agrícola, y eso hará que aumente un 15% la extracción de agua. Pero si además tenemos que conseguir mayor energía por el aumento de la demanda, un 20% más de extracción de agua será necesario para obtener el 35% de energía más que se necesita. De manera que ahí tenemos un enorme desafío. ¿Y de dónde vendrán las inversiones? ¿Tendrán que venir solo de las políticas públicas? ¿Podrán los países aislados hacerlo? Ciertamente no. De ahí las alianzas y la implicación del sector privado. Y el cambio climático, pues vemos que crece el estrés hídrico en las regiones áridas y también la abundancia de fenómenos climáticos extremos. Latinoamérica es el continente más biodiverso del mundo, pero también el más afectado por los desastres naturales. Tenemos que seguir trabajando por el agua como derecho, por su disponibilidad física, por su calidad, por su accesibilidad permanente. Y recordemos que la observación general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturables exige la disponibilidad continua en el tiempo, la meta de 50 litros por habitante y día. Estamos en algunos países desarrollados en 372, fíjense todavía la desigualdad. La calidad óptima, proteger las fuentes, contar con el saneamiento, que sea asequible, que se pueda pagar por los sectores más desfavorecidos y, si no, que haya subsidios sociales que permitan su acceso al agua en condiciones de dignidad. Bueno, y en todo esto, y modestamente, pero profundamente orgullosos de ser parte, está la Cooperación Española y el Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento, que lleva diez años trabajando por la gestión integral, por la gobernanza del agua y por la cooperación técnica. Queremos ser unos más en conseguir el objetivo de desarrollo sostenible del 17, que habla sobre todo de las alianzas. Para conseguir los 16 anteriores, tenemos que unirnos, tenemos que intercambiar conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros. Es una de las razones por las que están ustedes hoy aquí. Y Iberoamérica ofrece la cooperación entre Ministerios de Agricultura, las Confederaciones Hidrográficas, la CODIA, la Conferencia de Directores Iberoaméricos del Agua y que la última cumbre, la de 2016, aprobó un comunicado especial. De manera que ustedes lo que están haciendo hoy en esta interesante jornada, siendo personas especializadas, es contribuir al desarrollo, a la paz y la seguridad, porque eso es lo que genera el agua y el saneamiento. Y viniendo para acá, me acordaba, para terminar, de esa película tan hermosa, El Río de la Vida, A River Runs Through It, con Robert Redford, y hay un momento en el que el padre, que es un pastor protestante, le dice a un hijo, es que en principio fue la palabra, en principio fue el verbo. Y dice el padre, no, en principio fueron las aguas, y debajo de las aguas pasan las palabras. Bienvenidos y muchas gracias. Aplausos